Y bien, en las últimas horas se han reportado más de 500 nuevos contagios de COVID-19 en nuestro país. Con esto se superan los 100.000 contagios en Guatemala. El tablero de COVID-19 registra 597 nuevos casos confirmados, de un total de 4.669 pruebas realizadas a nivel nacional. Asimismo, la cartera de salud confirma 37 decesos en las últimas horas. La cifra de casos acumulados registrados desde el 13 de marzo suman 101.028 contagios y 3.515 fallecidos, además 90.001 recuperados y 7.512 casos activos. De acuerdo a la evaluación de la cartera de salud, el comportamiento de la enfermedad refleja que en Guatemala se contagian 599.3 personas por cada 100.000 habitantes. En tanto que la tasa de mortalidad se mantiene en 20.9 fallecidos por 100.000 habitantes. El tablero también muestra la cantidad de muertes acumuladas por departamento, siendo Guatemala el que ocupa el primer lugar con 1.800 decesos. Le sigue Escuintla con 248, Quetzaltenango con 222, Zacatepeque con 138 e Izabal con 130. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!